Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos a una persona muy especial de las personas más queridas que yo podría identificar a lo largo de mi carrera y un fenómeno en lo que corresponde a su trabajo como tal. El día de hoy, señores y señores, Ernesto Chabana, ¿cómo está? Estoy sentido porque me han hablado de ti y pues realmente la manera en la que me reciben, estoy decepcionado. Ha sido una entrevista que está por empezar, pero con la manera en la que me invitas y me traes, pues yo creo que no es la forma adecuada. ¿Pero pues qué esperaba o qué? No, no, lo que pasa es que antes nos tenían un catering por lo menos a la entrada y tú pues ni siquiera un vaso de agua. Pero bueno, aceptamos la invitación y lamentablemente pues bueno. Claro, agradecemos a Hotel Cristal por habernos permitido las grabaciones en sus instalaciones. Lo único bueno, Cristal. Bien, vamos al punto. Me gustaría hacerle diversas preguntas en torno a su carrera. Tengo varias preguntas que quisiera hacerle. Qué falta de respeto, que tengas que sacar un papel de tu bolsillo. ¿Cómo es que llega a Multimedios? Caminando. Llegué caminando como se tiene que llegar, porque en aquel tiempo yo no tenía coche. Tuve que agarrar un camión y llegué ahí a Paricutini 2 de abril en la Colonia Roma. ¿Quién le dio el trabajo? Pues la persona encargada, que era el licenciado Enrique Avila Rubí, fue el que me recibió y me dijo, no te voy a pagar. Y yo le dije, está bien, no me pague. Me encanta ahí tenerlo como el aparador y de ahí yo tengo que ir desarrollando. Gracias. ¿Sientes que hayas puesto una especie de moda para la vestimenta de las chavas en los table dance? Yo no trabajo en los table dance. Yo trabajo en un programa de televisión. Yo te pido que respetes la indumentaria de cada una de ellas, porque es la manera en la que ellas desean vestirse. Ni siquiera yo intervengo en ese tipo de cuestiones. Ellas van sugestivamente vestidas, algunos de pobre capacidad, como tú podrías entender. Podría ser naco, pero no te confundas. El table es una cosa y la televisión es otra. Sí, pues es que veo muy parecido. Yo he ido a tables una vez para grabar. Me causa risa que es muy parecida, o sea, la vestimenta que yo a veces veo y en los tables es muy parecido. O sea, yo digo, aquí nada más me falta chavana, así de echando el relajo. No, no, no. Yo no he entrado a ningún table. Por favor. No los conozco. Imagínate que chavana entrar a un lugar como esos. Ni yo mismo podría vivir en paz. Si existiera el infierno, ¿crees que sería algo parecido al ambiente que hay en su programa de las noches de fútbol? Te digo que estás mal preparado. El programa no se llama Las noches del fútbol. El programa se llama Es Show. Bueno, ha tenido muchos. Ese fue uno, ¿no? Sí, ese fue uno, pero ya el programa se transformó completamente y se llama Es Show. El infierno. Lo único que pudiera compararse con el infierno es que hace una semana y media, dos semanas, un tipo se incendió su cabello de plástico, por cierto. Lo demás es un programa cultural, educativo. Es un programa que muestra la manera de bailar de parte del elenco. Me encanta la manera en la que se divierte y entretiene sanamente a la gente. Además, el horario lo permite. Si tú deseas encontrar algo educativo en la televisión, pues vete a Discovery Channel o para que veas otra cosa. No es show. ¿No es show o si es show? El programa se llama Es Show. Pero lo que ahí hacemos es un contenido de entretenimiento y para que la gente madura, pues pueda entender que lo que se hace ahí es ficticio. ¿Consideras que las chavas que salen en tus programas deberían de darte una comisión por las ganancias que cada una recibe en su OnlyFans? Deberían. Deberían, deberían, pero no lo hacen y no se los voy a pedir. Ellas ganan muchísimo dinero, muchísimo dinero. Ganan a lo mejor siete, diez veces más que tu humilde servidor. Yo no puedo hacer mi página de OnlyFans porque estaría fácil. Podría, podría, pero yo tengo otro objetivo en la vida. No exhibir ni mi cuerpo tratándose de una página enfocada a OnlyFans para enseñar el cuerpo. Prefiero ser un humilde hombre que anda en transporte público. Bueno, humilde, ¿no? Trae ahí la cadenota. Sí, esas ya las venden por internet. Te dejan algo verde, por eso uso la playera verde para que se pierda un poquito. Exacto. Pero es parte de la imagen que tenemos que venderle a la gente. Y la gente te lo compra. La gente dice, ay, mira, el vato trae una cadenota. No, no, se la compré. Me costó como 350 pesos. Dice, ¿usted ha sido cantante? Pues, sí. He hecho tres discos. Yo creo que ya tenemos producción para seguramente unas 40 canciones. Ok. ¿Y Sotribal? ¿Reggaetón? ¿Ranchera? ¿En algún momento se va a cantar Las Golondrinas? Sí, en algún momento. Bueno, no tanto que yo las cante. Me las van a cantar. Pero usted así como que ya va a cantar, ya me voy a retirar. No, yo creo que no. Yo creo que me falta todavía un buen tiempo. Me falta construir un edificio porque eso no lo tengo. Entonces, yo creo que voy a seguir trabajando para construirlo de aquí a unos 10 años. Entonces, encarar otra etapa en mi vida que me permita disfrutar lo que hemos trabajado. ¿Cómo se llama quien le abrió las puertas? Ya se le fue el avión. No, no. Tiene mala memoria. Gracias, gracias, señor Enrique. Es un hombre de proyectos. Eso vine. O sea, eso vine a que se burle de una persona que es muy querida en Monterrey, que estuvo trabajando más de 50 años. Son preguntas periodísticas. Es referente. No, no. Es que no estás preguntando, te estás burlando. Y eso creo que es una falta de respeto que yo no te la voy a permitir. Pero bueno, continuamos con la incómoda entrevista. Usted es un hombre de proyectos. Hemos visto hacer muchos programas en la televisión. ¿Por qué todos inician con un concepto y meses después se convierte en viejas bailando y luchadores peleándose? Es tu punto de vista. Lo voy a respetar. Es una manera absurda de verlo. ¿No? Los luchadores y el elenco femenino, desde que nacen los programas, nacen así. Es falso lo que dices, que es de una manera y luego se va cambiando a la lucha y a lo de las chavas. Estás completamente equivocado. Estás tirando para el monte. Me parece bastante pobre tu manera de analizar la televisión y más los programas que hacemos. Es una tristeza. Pero si hay luchadores. Había luchadores. Bueno, de hecho, sí todavía hay luchadores, pero son parte del folclor que tenemos como ingrediente en los programas. Porque la lucha libre, por si no lo sabes, pues es uno de los deportes más queridos en nuestro país. Y somos los más chingones de este deporte en todo el planeta. ¿Es cierto? Pero pues puede hacerse un programa de lucha. No hay la lucha con las chavas. No, no. Nadie lucha con las chavas. Yo creo que los luchadores tienen cierto contenido específico, una sección, y las chicas pues desarrollan otro contenido durante el programa. Claro. Pues sí. ¿Por qué dices eso así de que, claro, o sea, por qué ese gesto? Pues es que es como, pues sí, señor, ¿qué le digo? Siento que estás tomando a burla. Para eso me trajiste, para eso me invitaste. No llores, señor. A ver, ¿qué? No, no, no estoy llorando, cabrón. Yo nunca le he dicho una grosería. Pero me estás insultando en la manera en la que estás interpretando las cosas de un programa de televisión que se hace para entretener y para divertir en un horario específico. No, no, no. Pero a ver, o sea, yo también lo estoy diciendo. Yo tenía a un primo que era de aquí y quería ser filósofo. ¿Empezó a ver sus programas y quería ser luchador? Pues es problema de él. ¿Por qué atribuyes ese pensamiento, esa manera de ser de tu primo hacia ti? O sea, ¿qué tienes que meterte? Estás mal, perdóname. ¿Cree que su cuerpo tendría vida si no existiera multimedia? Pues claro que mi cuerpo tendría vida. Aunque no existiera multimedia, yo me podría dedicar a hacer entrevistas pendejas y me iría muy bien en el internet. ¿Por algo lo dice? No, no, simplemente porque a la gente joven es lo que le gusta estar viendo pendejadas y pues muchos se aprovechan eso. La falta de dedicación, ponerse a jalar, están en su casa haciéndose cosas ahí encerrados queriendo ser youtubers. Bueno, la autoexploración creo que es cada quien de su libre albedrío. Bueno, sí, digo, a los chavitos que nos están viendo, pues un saludo afectuoso e intenten el paso de la muerte. ¿Sientes que eres el COVID de la televisión regia? Podría ser el mal culposo. La gente lo ve. No soy ninguna enfermedad. Sea contagiado el estilo. No, pero me da gusto que en un momento dado la gente tenga que ver el programa y lo disfrute. Y si me quieren poner el rango que quieran, el adjetivo que quieran, no pasa nada, hombre. Si es una enfermedad el programa tan mortal como el COVID, adelante, pero disfrútenlo. Señor Chavana, le va el Cruz Azul. ¿Siente que es el pago por el contenido que hace? Eso no te lo voy a permitir. El hecho de que se tome a mal un momento que viví con el equipo del Cruz Azul no es... ¡Muy malo! Porque tú estás haciendo estas pinches preguntas pendejas que me parece una falta de respeto hacia mi persona. Eso no te lo voy a permitir y jamás lo voy a aceptar. ¿Ok? Si le va el Cruz Azul es su decisión, no es mi decisión. No, 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 no. Déjate de pendejadas, güey. Yo no le voy al Cruz Azul. ¡Oh, mames! Fui al estadio a ver cómo perdían. Fui al estadio. Fui a ver un partido de fútbol. Yo ni le voy al Cruz Azul. Yo no le voy al Monterrey, no le voy a los Tigres, no me gustan las maletas. No le voy a un equipo en sí. Yo narré fútbol. Disfruté el fútbol. Fui objetivo. Y no quiero que me digas que le voy al Cruz Azul. Porque lamentablemente, lo que tú dices, muchos pendejos se la creen. Y si tú dices que Chavana le va al Cruz Azul, van a decir, Chavana le va al Cruz Azul. Y es lo que más he cuidado en mi pinche vida, güey. Bueno, pues tiene cara de que le va al Cruz Azul. No. A eso vine, güey. A eso vine. A eso vine. Contéstame, por favor. Contéstame. Cállese. O sea, está bien que está grande y no le voy a pegar. ¿Grande? ¿Ya me conoces? ¿Sabe a lo que me refiero? De su edad. ¿Mi edad? Tiene más de 60, sí. Un placer haber saludado a toda la gente. Ah, ya se va. Ya se va. No, pues es que... Ya terminé. Me voy. Soy diva. Me voy. ¿Qué? Ah, no va a terminar la entrevista. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué más quieres? Pues nada, que termine la entrevista. Me faltan cuatro preguntas. ¿Es gay? No. ¿Se ha dado con algún chavo de ahí? No. ¿En serio no le va al Cruz Azul? No. Dios te cuide. Dios te cuide. Ánimo. Esos son de los caros. No los aviente. No me traigo mi guardaespaldas. Ay, sí. Me agarra. No me traigo mi guardaespaldas. 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 ¡Gracias!